Venir a todas las personas que vienen por primera vez. Por favor, cuéntenos quién está aquí por primera vez. Está el chat, por ahí nos pueden indicar. Eji, se nos fue la pantalla. Se nos fue la presentación. Sí. Se nos fue, sí. Se nos fue la presentación. Buenos días para todos los que se están conectando mientras Eji coloca su presentación. Los vamos saludando. Qué bueno. Si quieren contarnos de dónde se van conectando, ahí ya la volvimos a ver, Miechi. Ya, ahí está otra vez. Eso, hermosa. Ahí está ya lista, lista. Estamos viendo la diapositiva que dice este. Listo. A través de la ley de la historia. Listo. Listo, listo. Bueno, en esta mañana quiero contarles un poquito de mí. Yo, como decía hoy, soy ingeniera industrial. Tomé la decisión de quedarme en casa. Y la tomé a raíz de que tengo una niña. Mi niña sale con una, con pecera prematura. Salió con hipotonía. Ahí donde la dejaba, ahí se quedaba. Pero tomé la gran decisión de quedarme en casa. Y si lo tuviera que volver a hacer, lo haría. Créanme que para mí fue una súper bendición quedarme con mis hijos. Porque vi su crecimiento. Yo vi la forma en que ellos se desarrollaron. Tuve que, estuve en ese, en ese aprendizaje diario. En que ellos llegaban a la casa con sus problemas del colegio. Con sus trabajos. Con todas las cosas que un joven o un niño o un adolescente llegan. Y muchas veces los papás por trabajar o por otras actividades no pueden quedarse en casa. Yo, pues le doy gracias a Dios porque tuve esa oportunidad. Quiero contarles que me identifico con esos padres que están hoy en casa. Me identifico con los profesionales. Que por cualquier motivo tuvieron que quedarse en casa. ¿Por qué me identifico con ellos? Porque estuve ahí y porque sé que desde ahí uno puede lograr muchas cosas. Lo interesante es que uno quiere hacerlas. Y acá en este tema que es tan maravilloso. Yo les traje la ley de la victoria. Porque es que un buen líder comienza a prepararse. Y todo el tiempo un buen líder dice, yo tengo la victoria siempre. Los victoriosos tienen en común algo. Y es la incapacidad de aceptar una derrota. Para ellos es inaceptable otra cosa que no sea ganar. De eso se trata esta presentación. Espérame porque ahora no me está pasando. Pero ya miramos. Ya, ahí vemos la segunda. El micrófono, Miguel. ¿Qué es lo que hace el líder? El líder tiene que esperar un tiempo para ganar credibilidad en la gente. Los líderes, muchas personas quieren entrar a un grupo y de una empezar su liderazgo. Pero para obtener la victoria tiene que tener la capacidad de espera. Espera, espera y confía. Y sé prudente con lo que estás haciendo. Un líder, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un analista. Un analista de todos sus recursos. De toda la gente con la que se está rodeando. De todo el proyecto. Verlo en las cosas macros y también en las cosas micros. Para poder llevar a su equipo a la máxima potencia. Entonces, hoy quiero hablarles de una historia. Es un libro fascinante de historia, donde nos hablan de la diferencia que tiene, que existe entre un líder que gana la victoria y un líder que sufre la derrota. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? ¿Qué necesita para ser ganador? Cada líder es distinto y todos los liderazgos son diferentes. Porque no es lo mismo la persona que se dedica a la avicultura que la persona que se dedica a la apicultura. Es totalmente diferente. Sus roles, aunque pueden ser parecidos, están dirigidos a personas diferentes, de pronto a personas iguales, pero con deseos diferentes. Entonces, nosotros tenemos que partir desde ahí. Vamos a comenzar a mirar cómo trabaja un líder. Porque cada crisis que tiene una persona o un equipo o un líder o una situación, tiene sus propios retos. Y ahí es cuando uno comienza a mirar cómo actúan las personas. Y hoy les traigo la diferencia que hubo entre Abraham Lincoln y Jefferson Davis. ¿Qué pasó con Abraham Lincoln? Él buscaba una superioridad cual fue. Nunca olvidar que la mayor prioridad de él era llevar a la nación a la victoria. Por encima de su orgullo, de su reputación, de su bienestar personal. ¿Y él qué hizo? Él tuvo algo que para él fue fundamental. Él otorgó. ¿Y qué puede otorgar un líder? Él otorga también el liderazgo. No se derrota ante la posibilidad de que otro tenga mayor liderazgo que él. Por el contrario, él se rodeó de los mejores líderes que podía encontrar. Y nunca tuvo miedo de ceder su liderazgo. Nunca tuvo miedo de decir, no, es que él es mejor que yo. Por el contrario. Él cuando encontró un general que se llama Grande, él le escribe una carta y le dice, general, yo sabía que usted sabía más que yo. Por eso hoy tengo que quitarme el sombrero, hoy tengo que decirle y reconocerle que yo me equivoqué y que usted tenía toda la razón. Eso se llama grandeza. Entonces, cuando una persona acepta que hay otras personas que tienen mejor liderazgo, pues van a poder lograr muchas cosas. Yo he visto en ocasiones personas que creen que les van a quitar su liderazgo. Por el contrario, estas personas están siendo apoyo y uno tiene que permitirse el recibir apoyo de donde venga. A veces de la competencia, a veces de sus líderes que están más arriba. No importa. Todos vamos para el mismo lado si estamos jugando el mismo partido. Entonces, eso es lo que vi en Abraham. ¿Qué vi en Jefferson? Pues que Jefferson estaba preocupado, era por... Oh, oh, se me fue. Jefferson estaba, era preocupado por el que dirán. Jefferson estaba preocupado por su dignidad, por buscar la aprobación de todo el mundo. A él no le importó irse para el otro lado y comenzara hasta litigar por lo que podía la gente pensar de él. Entonces, ¿qué sucede cuando un líder llega a esas estancias? Entonces, desvía el propósito de su equipo. Se refugia en otras cosas. Cuando él tiene que estar, su mayor prioridad era él vindicarse como su respeto, su resultado. No importó. Él venció y él desaprobó esta ley de la victoria. A él se le olvidó que tenía que llegar a ganar. Por eso, las consecuencias de su equipo, de sus amigos, de sus compañeros, de sus compatriotas, se vio con una derrota demasiado devastadora. Por eso, uno tiene que mirar cómo está actuando. Los líderes siempre persisten en la victoria. Y en las crisis es donde aparece y se puede sacar a flote lo mejor de cada persona, lo mejor o lo peor. Yo me he visto cuando he estado en crisis y yo no quiero que nadie me hable, que nadie me diga nada. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a bajar, comenzar a tranquilizarme. Porque cuando uno está en crisis, uno no sabe, ni entiende, ni ve nada. Pero para poder estar en el liderazgo, persiguiendo la victoria, tenemos que usar muchas cosas que más adelante les voy a contar. Bueno, también les traigo una historia hermosa que fue de Winston Churchill. Él estaba en Gran Bretaña y resulta que él siempre le decía al consejo de su país, le decía, mire, en Alemania esta gente se está apoderando del liderazgo, ellos están buscando tener armas. ¿Para qué? Para venir a derrotar a todo, todo lo que les han quitado. Ellos se quieren volver a venir y apropiarse de todo. Nadie le puso atención, lo veían como un crítico aislado. Nadie le puso atención. Hasta que en el 41, o sea, él comenzó a trabajar y trabajar y trabajar, pero ya comenzó el tema en que ellos ya veían que Alemania se estaba apoderando de toda Europa. ¿Y qué sucedió? Entonces ahí sí la gente, él comenzó y le dijo, mire, le dijo a la nación, mire, esta es la última vez que voy a despertar la nación y ustedes toman la decisión. Si quieren ir a la guerra y combatirla o si quieren quedarse esperando a que los gobiernen otros. Ustedes toman la decisión. Nadie más puede hacerlo por ustedes. Ustedes o se hunden o salen a flote. Pero ¿cómo lo hizo? Él les dijo, acá hay una opción y la opción es darlo todo. Él combatió con toda su fuerza, con todo su coraje, por mar, por cielo, por tierra y entregó todos sus recursos. Resistió permanentemente durante un año. Él se quedó firme. Aunque Hitler vino, no, mire, tranquilo. Vino con su carita sonriente y les quiso decir a Inglaterra, no, vengan, yo quiero hacer un pacto con ustedes. El único que se paró donde era fue Churchill. Churchill estaba ahí y estaba buscando la relación entre Franklin y Franklin no se protestaba. Él decía, no, yo no quiero entrarle a la guerra, yo no. Pero un día vino Japón y destruyó una de las ciudades de Estados Unidos con un bombardeo. Entonces él dijo, bueno, listo, ahora sí. Entonces, ¿qué pasó con Churchill? Churchill esperó por esa, porque él tenía una relación de respeto con Franklin. Pero él dijo, no, yo me espero, me espero y voy a afianzar mi relación con Franklin. Y cuando lo logró, dijo, vencimos, vencimos. Valió la pena esperar todo este tiempo porque logré mi cometido que era afianzar mi relación con Estados Unidos. Y por eso hoy podemos tener el país o las sociedades que tenemos. Porque ellos dos tomaron una decisión. La victoria era de dos fuertes, de dos guerreros, de dos visionarios. Ellos se vinieron en contra de Alemania. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que ellos tuvieron que aliarse bastante, bastante, bastante para poder alcanzar sus metas. Y no importó lo que tuvieran que dejar allí. El desafío ya estaba dado. Si no hubiera sido así, estaríamos viviendo la sociedad de Hitler. Y no la estamos viviendo. Estamos viviendo la sociedad de Churchill. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, no se quisieron rendir, no se quisieron someter a un dictador, a un catálogo de destrucción, a un catálogo de muerte. Esto duró 12 años. Pero en esos 12 años, lo más importante es que este Churchill, aunque él no quería estar con los de la izquierda, él se asoció y se fue contra Mussolini. Y se fue contra Mussolini, que también fue un destructor, un despiadado, un desalmado. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que en esas fuerzas de poderes ganó el victorioso, el que tenía la victoria en la mente, el que entregó todos sus recursos. Porque este hombre, al asociarse, lo que hizo fue que entregó todo. Sabían que no tenían casi ni comida, que las inclemencias del tiempo eran fuertes, que no tenían ya recursos. Pero todo lo que tenía lo entregó y eso fue lo que ocasionó que fueran a la victoria. Entonces, un liderazgo que tiene que tener, un liderazgo tiene que tener todo, hasta la vida. Estaban hablando de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un hombre excepcional, fue un hombre que definitivamente entregó 26 años de su vida por la causa. Él tuvo todos los recursos, él viajó a buscar apoyo. Él hizo todo lo posible por libertar a África, a Sudáfrica. Pero allá eran opositores en gran montón. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? Él dice, él se describe como un hombre ordinario que se volvió líder por las circunstancias extraordinarias. Hay circunstancias en que lo hacen voltear a uno y decir, yo puedo, yo puedo salir adelante, pero todo está acá. Todo está en tomar una decisión y en creer que el carácter de uno se puede voltear y que uno puede dedicarse a esta ley de la victoria. Pensar que todo es, que todo puede ser real, que somos capaces. Pero hay tres cosas que para mí, yo vi tres cosas que para mí fueron fundamentales. Tener una tenacidad, tener pasión. Sobre todo, ayudar a reforzar las alianzas que uno hace con el equipo. Uno se afirma a su equipo y le daré liderazgo. Y siempre encuentra lo mejor de cada líder, de cada persona que quiere, de verdad que sí quiere. Porque hay muchos que sí quieren, pero no lo hacen. Entonces, no perder tiempo. Es buscar realmente la victoria con los que quieren. Estar en la misma unidad, viendo lo mismo. Porque si todos tienen una visión diferente, todos van por algo que de pronto no los lleva a culminar. Hacer los héroes de esta patria. Hacer los héroes de esta nación. Hacer los héroes de esta empresa. De esta compañía. Hacer los héroes de su casa. Entonces, tenemos que buscar esa fuerza, ese impulso. ¿Qué es lo que nos está motivando? Ir para que todos tengamos esa misma visión. Y lo más importante, somos diversificados de muchas cosas. Cada uno sabe alguna cosa. Entonces, es mirar esa destreza que cada uno tiene y comenzar a impulsarlo sobre esa destreza. No apagarlo. No decirle, no, como tú no sabes esto, entonces no, no te coloco en lo otro. No. Entre más la gente sepa, mucho mejor. Un líder se dedica a la victoria y a explotar el potencial de cada jugador. El director es el que hace que se reafirme toda su gente y hace la diferencia. Por eso es que en los equipos de fútbol, de baloncesto, vemos cómo cambia el director. Y los jugadores pueden ser los mismos y las mismas estrategias. Pero el director es el que hace la diferencia. Cuando el director se apalanca en su equipo, cuando se apoya. Ahí es cuando uno toma decisiones diferentes, se energiza con cada persona que está siendo parte de su equipo. Entonces, yo quería compartirles esto hoy porque veo que nosotros estamos en un gran equipo. Estamos haciendo cosas maravillosas, que tenemos una súper bendición, que vamos a ir ganando con todo. ¿Cómo se llama este libro? Las 21 leyes de liderazgo de Maxwell. Ese libro es un libro maravilloso. Este es solo una, pero hay muchas, muchas leyes que están enmarcando el liderazgo. Así que nosotros, dentro de muy poco, vamos a comenzar a leer este libro en un club que tenemos de lectura. No se lo pueden perder, todos pueden pegarse y animarse a leer a sus equipos. Porque esto hace que el líder que está en cada uno de nosotros se desarrolle. Quiero hoy contarles que tenemos todo para ir a la guerra. Todas las herramientas, toda la tecnología, tenemos todos los productos, tenemos infinidad de personas que saben muchas cosas. Lo único que tenemos es que apalancarnos en todos los recursos que tenemos. Pero nosotros tenemos que tener esa pasión, esa visión, ese ahínco para poder lograr esta batalla. Y ganar esa victoria porque esa victoria de esta campaña es nuestra. Nosotros tenemos equipos que se están formando. Coloquémoslos, unámonos. No le importa el liderazgo de otro. Ese te está ayudando, te está aportando. Así que es importante que no sufras por el liderazgo de otro. Porque ese te está ayudando. Confía en ti. Depende de ti. Nadie más lo va a hacer por ti. Así que hoy quiero invitarlos en esta segunda franja para contarles esta maravillosa oportunidad para todos. Para jóvenes, para personas de edad, para hombres, para mujeres, para todo aquel que quiera formar parte de este maravilloso equipo. Hoy quiero contarles que estamos en la mejor compañía. En una compañía que nos da la oportunidad de hacer realidad nuestros sueños. Nosotros tenemos en nuestra compañía una premisa. Y es que aquí tus sueños sí se hacen realidad. Acá tú puedes conseguir tu casa, tu carro. Puedes tener herencia para tus hijos. Puedes quedar como si estuvieras pensionada. Puedes tener libertad financiera. Viajar por el mundo. ¿Y todo por qué? Porque tú tienes la visión. Tú ya tienes la visión. Y si no, de un sueño. De un sueño grande que tú quieres realizar, pero por falta de dinero no has podido lograrlo. Y acá la compañía te dice, mira, tenemos 54 años de estar en Europa. De haber colonizado todos estos países. Estamos siendo victoriosos. De ahí todo eso lo tenemos nosotros. Somos victoriosos. Somos ganadores. Estamos en más de 68 países. Le ganamos a ese que se quiso apoderar de toda Europa. Ya nosotros sí lo logramos. Nosotros somos vencedores. Acá nosotros tenemos cinco fábricas de producción. Tres laboratorios donde se hacen esas armas potenciales. Esas armas que no tienen químico. Esas armas que nos están llevando a otros estadios. A otros niveles. Porque tenemos 160 científicos. Nos rodeamos de los mejores líderes. De los de más alta tecnología. Nos rodeamos de gente capaz que ha logrado descubrir productos que son para nuestro diario vivir. Que nos están ayudando y nos están aportando. Nos están limpiando de todo el químico que se está usando a nivel mundial. Y nuestra compañía tiene la oportunidad de bendecir a muchas naciones, a muchas personas, a muchas familias. Y lo más importante es que nosotros podemos desarrollar un negocio donde ocupamos el primer lugar en la industria de venta directa. ¿Qué es lo maravilloso de acá? Que no estamos dañando el planeta. Que estamos con una compañía que es demasiado juiciosa con el planeta. Lo cuida. Cuida a las personas. Cuida a los animales. No testea en animales. Esto es importante. Nosotros tenemos un producto con ingredientes y extractos naturales. Nuestros envases son biodegradables. Se pueden reciclar y se pueden maquilar nuevamente. Así que créanme que estamos en la mejor empresa. ¿Por qué? Porque aquí tú no tienes que arriesgar un capital de trabajo. Aquí no tienes que ser un profesional en absolutamente nada. Aquí te volvemos profesional gratuitamente en Network Marketing. Te ayudamos porque tenemos una página web las 24 horas del día, donde cada día la mejoran, donde es amigable, donde esta página nos ayuda a administrar nuestro negocio, donde tenemos unos 17 incentivos por año y no son nivelados. Cada vez suben, depende de ti. Tenemos bonos adicionales en dólares. Tenemos viajes nacionales e internacionales, todo pago por Oriflame. Y ahorita estamos trabajando un viaje a Las Vegas. Así que no, no lo podemos perder. Tú todavía puedes. Tenemos automóviles de alta gama. Así que, y también una poderosa jubilación jubilosa que le vamos a dejar heredable a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Eso es lo maravilloso que tenemos, estamos trabajando no solo por nuestro presente, sino por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos. Así que, corre ya. Mira cuáles son esos productos que se están acabando en tu canasta básica. Comienza a sacarlos, comienza a vincular esos productos en tu canasta familiar, como es el desodorante, el shampoo, la crema dental, la espuma de afeitar, el protector solar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuidamos nuestra naturaleza con esos productos. El jabón de baño, la crema de manos, el talco del cuerpo. Yo les quiero compartir algo. Cuando yo llegué a esta compañía, yo traía una mancha fuerte, fuerte en mi rostro. Era una mariposa. Y era una mancha que, pues la verdad, no me hacía sentir, yo, no me hacía sentir bien con la mancha. Yo me veía, yo me sentía terrible, no quería salir a la calle. Yo, la verdad, me sentía muy mal. Pero, cuando comencé a usar estas, estas líneas de productos maravillosos, descubrí algo. Primero, que la mayoría de mis líneas de expresión siempre me he reído demasiado. Entonces, a raíz de tanta risa, pues se me fueron acumulando las patitas de gallina. Pero, afortunadamente, estas líneas me han minimizado las líneas y me han desaparecido mis manchas. Que ya no eran, ya no son mías. Desaparecieron. Lo otro es que estaba con un sobrepeso de 85 kilos. Con los batidos, con la línea wellness, yo recuperé mi peso. Adicional a eso, tenía una úlcera grástrica, una hernia dietal. Cada vez que comía harinas o productos que me hacían quemar, que me quemaba el esófago, hasta la boca del estómago. Para mí era terrible comerme cualquier cosa. Tenía miedo de hasta tomarme un tinto. Me fascina el tinto. Cada vez que me tomaba el tinto, no. Ya me he tomado esta mañana tres tintos. Entonces, por supuesto, no tengo ese ácido que me quemaba antes. Si lo tenía, pues esto crea, la stansantina crea una película en el trato digestivo. Y esas llagas se desaparecieron. Yo estoy feliz. Estoy feliz porque puedo comer tranquilamente. Porque cuando me he puesto a dormir, esos líquidos, no sé, me devuelven porque a mí me quemaba hasta la nariz. Me despertaba el hartor. Me quemaba demasiado. Y hoy ya no tengo eso. Otra cosa es que aquí en mi casa, a los cuatro, a mis dos hijos y mi esposo, nos dio COVID. Con esa misma cápsula de stansantina, me subieron las defensas. Y yo descubrí que subía las defensas, fue porque un día fui a que me sacaran sangre y lo que encontré era que no tenía plaquetas blancas. Y cuando comencé a consumir hasta stansantina, recuperé mis plaquetas blancas. Estaba al borde de una anemia. Entonces, ahí descubrí que subía las plaquetas. Por eso, cuando apareció el COVID en mi casa, yo comencé a tomar omega. Me tomaba seis. Me tomaba seis stansantinas. Consumía el batido porque eso, como a mí lo que me dio en el COVID fue que devolvía absolutamente todo lo que comía. Pues estaba demasiado débil. Pero tomaba el batido y recombraba otra vez la fuerza. Porque el batido ayuda a nivelar el índice glicémico, pero también nutre la célula. Estos dos productos fue para mí maravilloso, para mi casa lo recomiendo. De verdad estoy feliz con estos productos. Con los perfumes. Yo vivo enamorada de todos los perfumes. Y sobre todo porque usaba otros y me ocasionaba que me dolía la cabeza, andaba, me agitaba el corazón. No, me pasaba de todo. Con estos perfumes de acá, de la casa, son maravillosos. Sobre todo que paso por algún lado y nadie tiene mi aroma. Porque este es un producto de verdad espectacular. Y que nadie está copiándose las formulaciones. Entonces, bueno, ¿cuánto hace que estás usando todos estos productos? Desde que naciste, ¿verdad? Y hasta cuándo los piensas usar. Hasta que te vayas. ¿Conoces personas que los usen? ¡Claro! Todos. Entonces, esos son tus potenciales a los que les tienes que llegar con este negocio. Esto es muy sencillo. Solamente tienes que hacer tu pedido personal de 100 puntos e invitar a 5 personas para que comiencen a desarrollar el negocio contigo. Tú le dices, amigo, tengo el mejor negocio. Dame media hora para que te cuente y voy con mi manager, voy con mi líder y te cuento el negocio. Y este negocio es para todo el mundo. Así que tú traes tu primer invitado y tú haces tu pedido. Ya tienes 200 puntos, llegaste al 3%, te ganas 10 mil pesos. ¿Te sirve? ¡Claro! Uno sin 10 mil pesos no puede transportarse a ningún lado. Bueno, si tienes dos personas y esas dos personas traen a otras dos, cada una va y trae a uno, pero tú traes a otra persona, estás contigo, son cinco. Entonces ya llegaste a ganarte 45 mil pesos. Pero si entre todos traen a nueve personas y haces 900 puntos, llegaste a ganarte 100 mil pesos y estás en el título 9%. ¿Qué sucede si vas y traes a cuatro y esos cuatro traen a otros cuatro? ¿Cuatro por cuatro? Dieciséis. ¿Y cuatro que ya habías traído? Son veinte. Con veinte personas en tu equipo tienes 250 mil pesos o más. ¿Qué pasa ahí? Pues que ya tienes lo de tu factura y no sale de tu bolsillo. Esto me ocurrió a mí. Yo no estaba trabajando, no tenía el dinero, pero yo dije, yo sí quiero, yo sí quiero. Entonces comencé a buscar la gente, porque tampoco tenía la gente, pero comencé a ahondar más con las personas que yo saludaba, porque era que yo no tenía relaciones, sino un saludo. Buenos días, buenos días, hasta luego. Pero después comencé a decirles, hola, muy buenos días, me gustaría hablar contigo, tengo una oportunidad para ofrecerte, me gustaría que me dieras media hora para contarte. Y así he traído muchas personas a mi equipo. Entonces, ahí comenzamos a formar esos equipos grandes. Si tú traes a cinco personas y esas cinco traen a cada una cinco, cinco por cinco, veinticinco. Y cinco que ya habías traído son treinta. Llegaste al nivel 15%, te ganas quinientos mil pesos cada veintiún días llegando a ese nivel. ¿Qué sucede con tus amigos? Si tus amigos te van a decir, uy, no, yo sí quiero ganarme esos quinientos mil. ¡Listo! Entonces ve, y como ya trajiste cinco, haz que esos cinco traigan a otros cinco. Y cada uno va a quedar con treinta, con equipos de treinta personas. ¿Qué está pasando ahí? Si tú tienes cinco equipos con treinta personas, que es lo que estamos viendo en la parte superior, ahí tienes ciento cincuenta personas. Pero la compañía te dice, mira, solo tienes que traer setenta y cinco haciendo siete mil quinientos puntos, porque cada uno hace cien puntos y te ganas millón quinientos. ¿Te gustaría? ¡Claro! ¿Cómo no me va a gustar? ¡Claro que me gustaría! Entonces, quédate, pasa. Si quieres, avanza, avanza. Haz que los tuyos se ganen ese bono. Mientras tanto, tú pasas ocho campañas. ¿Cuánto dura una campaña? Una campaña dura veintiún días. Si tú pasas ocho campañas, entonces, ¿qué sucede contigo? Pues que te vas a ganar tu primer bono de mil dólares. Y eso sí es importante, que los demás te van a ver ganándote tu bono de mil dólares. Cuando esto sucede, entonces tus amigos dicen, no, yo también quiero ganarme ese bono de mil dólares. Listo, amigo, entonces, tráete a tus siete mil quinientos puntos en red y comienzas a ganarte el millón y medio y te vas a ganar. Si pasas ocho campañas, te ganas tu bono de mil dólares. Cuando dos de los tuyos hagan esta misma operación que tú hiciste, te vas a ganar el de dos mil dólares y tu red, ya llegaste al título oro. En ese título, te vas a ganar un viaje internacional. Bueno, pues en esta vez es a Canadá. Y lo que tienes que hacer es pasar veinticinco catálogos ahí que después te decimos cómo, pero te estás ganando dos millones y medio cada veintiún días. Así vas a continuar con todas las personas que trajiste, llegaste con el tercero, con el cuarto, con el sexto y te ganas seis mil dólares. Aquí quedas como si estuvieras pensionado. Qué chévere. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú llegas ahí, tú vas a querer, los tuyos van a querer llegar todos ahí a diamantes con un incentivo de cinco a doce millones. ¿Por qué oscila de cinco a doce millones? Porque resulta que en profundidad, acá en la tablita de arriba, ustedes van a ver que toda la gente quiere ganarse sus bonos de mil dólares y por todos los que estén ganando bonos en dólares, tú vas a ganar también. Eso es importante para ti, todo el crecimiento de tu equipo. Mira, ahora quiero contarte que si tú sigues ascendiendo, vas a tener todos estos dólares, pero yo te quiero dejar hasta ahí. Mira, llegamos a ganarnos un millón de dólares. Yo te quiero que tú llegues a diamante, que tu título, tú digas, voy a la guerra y voy a ganarme el título diamante. Voy por ese título y tú vas a conectar con todo tu equipo, porque es que vamos a la guerra y en nuestra guerra vamos al trofeo. El trofeo nuestro ahorita es diamante. No es ni oro, ni 21, ni nada, nada. Acá vamos por el título diamante. Vamos a ir a conectar a todo nuestro equipo. A una reunión, los vamos a enganchar a todos los eventos que tiene nuestra compañía, porque si ellos entienden para dónde vamos, todos vamos a ser equipo y todos vamos a ayudarnos unos con otros y vamos a llevar a la victoria. ¿A quién? Pues a cada uno de nosotros, a nuestra familia. Eso, a nuestra familia, eso. Vamos a ganar, vamos por esos títulos grandes porque están poderosos. Así que ahora a las 5 de la tarde, tenemos una gran invitación, pero haz esa invitación gigante a tus equipos. Diles, mira, yo quiero invitarte a esta reunión porque vamos a tener todas las herramientas para buscar esos logros que estamos deseando. Esos logros ya los tenemos en nuestra compañía, esas herramientas y quiero que las conozcamos. Vamos a aprender a manejarlas. Lo único que necesitamos es estar ahí. Lo único que vamos a entender es que todo se trata de ti. Haz que suceda. Bueno, amigos, hasta este momento llegamos y quiero felicitarlos. De verdad que para nosotros es maravilloso contar con gente capaz como ustedes, líderes. Eso solo lo hacen los líderes, personas que de verdad quieren lograr algo, que madrugaron aunque estábamos trasnochados, aunque pasamos una noche feliz porque llegamos a títulos, conseguimos los logros que estábamos buscando, pero ahí no para. Ahí no para. Nosotros queremos ir a llegar a otros niveles. Nosotros somos de los ganadores. Nosotros somos de verdad de los victoriosos. Bueno, entonces hasta ahora quiero decirles muchas gracias por haber estado, por haber logrado. Gracias, gracias por compartir tus conocimientos. Listo. Gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos, por haberse madrugado. Bendiciones para todos. Feliz día. Mi Eji hermosa. Todas las felicitaciones. Dios mío, qué energía, qué empoderamiento. De verdad que como te lo escribí en el chat, eres mi héroe Eji. Eres mi héroe Eji. El crecimiento que tienes es maravilloso, de verdad que solo nos resta agradecerte por habernos entregado tu tiempo, tu conocimiento, tu energía, todo lo que estás aprendiendo, habernos lo transmitido. Y mira que se quedaron todas las personas hasta el final y eso dice mucho de tu liderazgo, de cómo la gente te sigue, te admira, te cree y quiere parecerse a ti. Yo soy una de ellas. Para todos los conectados esta mañana, gracias mi Eji. Para todos los conectados, como dijo Eji, los reconocemos, los honramos y como nos lo recordó Eji, hoy a las cinco de la tarde. Y para los que hoy decidieron hacer el proyecto de emprendimiento, que conectaron con esta información y dicen, ay, esto me gusta, este es un vehículo financiero que yo quiero para mí. Conéctate con la persona que hoy te invitó, pregúntale qué hay que hacer. Yo te daría dos pasos inmediatos a hacer y es crea tu tienda virtual con nuestro socio Oriflain. Y lo segundo, comienza tu proceso de emprendimiento. Para ello, la compañía todos los días nos da entrenamientos a las ocho de la mañana. Y por nuestro lado, si ustedes así lo desean, el próximo jueves a las ocho de la noche, una líder de este tamaño como es Giselle, nos estará compartiendo el plan de negocio. Si tienes personas a las que deseas invitar, también es para ti el espacio. Mi Eji, gracias, gracias. Este chat se está llenando de agradecimientos para ti. Y de verdad que cierro con esto y es toda mi admiración. Qué crecimiento tan poderoso, amigo. Un besito para todos. Los queremos muchos. Gracias a todos por estar ahí. Tan linda. Que disfruten su fin de semana. Un beso. Gracias. 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 Gracias.